Yo que fui del amor, ave de paz Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de los brazos De aquellos tus ocasos, de aquellos tus amores Y cadenas y lágrimas me han dado Paso y quiero la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, me lo ruego Perdona los daniegos que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que te ofrecen en tu corazón Amémonos ahora, nunca pasas, otro tiempo no faltó Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto Ni ruto ni nada más, si hay junto a mi cruz Tan solo miedo o paz Solo tu corazón, te recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaña Y por Dios, olvídame después Y en silencio dirás, te recuerdas mi amor Hay ausencias que triunfa, que la luz Y la nuestra triunfó, hablemos ahora con la paz Y en silencio dirás, que otro tiempo no faltó Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto Ni llanto ni nada más, si hay junto a mi cruz Y aún solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás, una plegaña Y por Dios, olvídame después